Este es un lugar que hemos hecho con mucho cariño y que de a poco lo hemos ido forjando y está actualmente constituido por varias unidades y que lo permiten a los colegiados y a sus familias poder disfrutar de un lugar de campo muy hermoso donde poder pasar un grato momento, no solamente en el verano sino que también en el invierno y en toda época del año. Es un lugar que es súper tranquilo, es bonito, tiene áreas verdes, juego, se puede disfrutar con los niños, así que lo encuentro súper bonito y bueno para esta ciudad. Es un ambiente de campo familiar donde los socios vienen, generalmente se concentran las visitas los fines de semana, llegan los médicos, los socios con sus familias, aprovechan acá el paisaje, hay una piscina bastante grande que se mantiene en muy buenas condiciones, hay áreas verdes para que los niños puedan jugar, lugares de esparcimiento, es un lugar muy seguro. Un lugar donde uno puede venir a relajarse después del trabajo, queda cerca, no está lejos de la ciudad. Fundamentalmente es un bosque de quillalles pero hay una serie de otros tipos de árboles como barrayanes, como almendros, hay una cantidad enorme. Y estamos además adquiriendo nuevos árboles para poder implementarlos adecuadamente, para tener una forma de mostrario de los bosques nativos que tiene nuestro hermoso país. Es un lugar realmente hermoso, tenemos también una cancha de voleibol de arena para aquellos que les guste el deporte de este tipo y poder disfrutar mejor todavía la infraestructura. Respecto a nuestros colegiados de la provincia, todos tienen acceso en forma gratuita a todas las instalaciones, de hecho pueden utilizar la piscina ellos y en circunstancias que traigan algún invitado que no sea médico o colegiado, obviamente puede acceder también bajo el pago de una cuota mínima de 3.000 pesos por entrar para la piscina. Para efectos de arrendamiento del quincho, del auditorio, ellos tienen que solicitarlo a un costo ínfimo en realidad, para el valor real que tienen a nivel comercial este tipo de instalaciones, pero también estas instalaciones son susceptibles de arrendar a personas externas. Estamos buscando alternativas para tener más recursos para poder brindar una mejor atención a nuestros colegiados y el ideal es poder contar con un comedor enorme, grande y hermoso para ojalá que lo inauguremos para el Día del Médico de este año. La idea nuestra por supuesto para seguir creciendo es que por un lado aumente el número de socios, afortunadamente en nuestra provincia está llegando muchos médicos jóvenes con familia nueva y en realidad es lo ideal para ellos contar con un lugar de esparcimiento. Yo los invitaría a todos a disfrutar del Club de Campo porque es súper bueno, entretenido para disfrutar en familia sobre todo. Son bienvenidos acá en Bio Bio, es un lugar muy agradable para visitar, para pasar imprescindible y con la familia. Los Ángeles está en un lugar intermedio de la geografía de Chile, digamos, la mayoría de gente que va a veranear al sur, a Puerto Montt, Puerto Varas, las quedamos a mitad de camino, esperamos a futuro contar con un par de cabañas de manera que puedan ellos pasar a alojar a nuestro recinto, pero por ahora con lo que contamos ni un problema que vengan a visitarnos, a pasar a la piscina, a bañarse y si es necesario utilizar el quincho ellos pueden solicitarlo por teléfono previamente y podemos facilitarles todas las instalaciones que tenemos acá, para que disfruten un lindo día. Gracias. Gracias. Gracias.